DJ Junior, el mundo Le hago tributo al dolor y compongo canciones tristes Eso es lo que me ha quedado desde el día en que te fuiste Le hago tributo al dolor y lo acompaño con botellas Me aconsejan que te olvide porque no vales la pena Le hago tributo al dolor y me regalan un consejo Me aconsejan que te olvides y que comience de nuevo Contigo pasé bellos momentos y es difícil olvidarte Para ti sé que será más fácil pues ya ves nunca me amaste Ojalá nunca te haga lo mismo porque esto duele bastante Este dolor que siento que mi alma no se lo deseo a nadie Mientras ahora te diviertes y disfrutas de la vida Yo me ahogo en decepciones de una triste agonía Mientras cuando te besas y le entregas tu cariño Yo me quedo con el sueño de casarme ya contigo Le hago tributo al dolor y compongo canciones tristes Eso es lo que me ha quedado desde el día en que te fuiste Le hago tributo al dolor y lo acompaño con botellas Me aconsejan que te olvides porque no vales la pena Le hago tributo al dolor y me regalan un consejo Me aconsejan que te olvides y que comience de nuevo Le hago tributo al dolor y me regalan un consejo Me aconsejan que te olvides y que te olvides Quisiera saber por qué se fue de mí Me desata la curiosidad Reviento por dentro al pensar que no fui suficiente Tal vez fue demasiado Por el que si todo le entregué Oh, que se Cuántas veces vas a recorrer ese camino Siempre con la misma novedad Contraste el amor y esperabas Que al fin te fue muy mal Te lo digo como amigo Se fue pero debe ser Tu pesadilla Dime tú que sabes de la soledad Viviste rodeado de felicidad Para mí no es fácil dar un paso atrás Irme desolado y no ver la cama Entre más te haces más vas a llorar Sé que mis palabras no te harán cambiar Yo también un tiempo estuve en tu lugar Encontré el amor y me dejé llevar El amor, el dolor, de la mano va El rencor, el dolor, tendrás que separar Hacia un buen día El amor, a tu lado llegará Otra canción, de falsa ilusión Otro día más, de buscar en mí la razón Que tú me engañas Que tú me engañas Que hasta ya rito de su currita Te voy a salir Y liberarme de ti Y bailaré para desquitarme En tu sistema para traicionarme Un trago, una buena canción La que me llegue muy juntito al corazón Y ya después me hará costumbre Que por completo te olvidaré De tu mente no podré salir Recordarás lo que tuviste junto a mí Pero seré muy tarde B.J. Jr. Música 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 La vida me ha vuelto a dar otra oportunidad Te he vuelto a encontrar Me he vuelto a enamorar Y sé que va a ser diferente Todo esta vez Porque pude cambiar Te lo puedo jurar Porque comprendí Que la culpa fue mía Por mi ironía Que no lo entendí Eran mis tontos Los que destruyeron El amor que un día Sientías tú por mí Sé que esta vez Es para siempre amor Lo sientes tú también Lo siento yo La selva se adelantaron Se gritaron No te amo Y declararon reconciliación Sé que esta vez Es para siempre amor Lo sientes tú también Lo siento yo Porque todos ya decidimos Que no existe otro camino Lo que el destino escogió Sé que esta vez Es para siempre amor Música Música Ella fue quien procuró Logra sacarme de aquel susto tan profundo Le botándome la vida Exabandonado Soy yo Fue en su plan romántico Quien se enredó mi corazón Dándole ánimo Hasta encontrar la salida Mi vida Volví a decir Nos juntaremos al atardecer Porque en mi vida Hay un nuevo querer Exabandonado Soy yo Y así Platicaremos hasta amanecer Porque no hay sueño Que logre vencer Lo que hemos creado Tú y yo Yeah DJ Junior Que logre yo Yo No, no, no En el año No, no No, no No, no No, no No No, no No No, no 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 Hoy que te vuelvo a ver Me di cuenta que ya no siento igual Como lo hice ayer, tanto que perjuré Estar atado siempre contigo Tus ojos ya no brillan más Tus reproches no lastimarán Tus rechazos ya no duelen Ya no sueño con tenerte Donde quedó toda aquella inquietud Por asegurar que fueras tú No habrás rachato ni desvelos Porque ahora ya no te deseo Aún deseo al amor DJ Junior DJ Junior El mundo Siento que fue un error El haberte conocido Encuentro la razón y menos el motivo Pero te llevo aquí conmigo Lo mejor que pasó En mi vida fue contigo Más grande fue el dolor que causó tu partida No hay nadie que cura esta herida Solo tú Solo tú Tienes con que poder curarme Pero te niegas a ayudar La villana de esta historia La villana de esta historia Tú serás Quisiera regresar el tiempo Para volver a intentar No es realidad No es realidad Sueños Que me envaden noche a noche Me consumen Me enloquecen al pensar Que estás a mi lado ¿Cómo Le hiciste para olvidarme? Dame una señal Dame la libertad Que si ya no puedo continuar No puedo Escuchen en esta cumbia Lo que les voy a contar Dirán que soy mentiroso Pero es una cosa real Dirán que soy mentiroso Pero es una cosa real Andaba yo con mi caña Allá cerquita de par Y veo un solo que acordar Le dije vamos a entrar Y vi a un solo pico raro Le dije vamos a entrar El dueño nos recibió Vengan a ver algo bueno Y luego se presentó Se llama David Moreno Nos dijo voy a enseñarles Algo que es fenomenal En todo el valle No existe Solamente aquí en Par Entramos en una jaula Dani nos abrió la puerta Señores que cosa tan rara Nos quedamos con la boca abierta Hay un toro con tres ojos Un padrano de ocho patas Un pato con dos camas Un pedro con seis patas DJ Juvio DJ Juvio Escalón no sé Y no hay nada en la vida Con que comparar a tu desnudez Y me vuelvo loco Besando tu cuadrito Sentir como tiemblas Una y otra vez Quedarme en tus brazos Inspirar tu aliento Esperar contigo El amanecer Y me vuelvo loco Besando tu cuadrito Sentir como tiemblas Una y otra vez Quedarme en tu brazo Inspirar tu aliento Esperar contigo El amanecer De mi partir Sin decirme Sin decirme Ni un adiós Sin saber Ni la razón De tu separación Te vi partir Y quise alcanzarte En mis brazos En mis brazos Te adruñé De mi partir Y quise alcanzarte Para saber Para saber Por qué abandonaste Este amor tan limpio Este amor tan puro Este amor tan grande Que solo el de ti Te vi partir Te vi partir Pero sé que volverás Porque nadie te quedará Como te quiero yo De mi corazón de cristal Se lo fui llorando De tanto llorar Pero una mañana Sin decirme nada Decidió volar Estaba ciego de vanidad En el escenario Me veía cantar Los aplausos Solo fue olvidando Y la dejé escapar Aquellos ojos Ya no sé A dónde miran Porque asustirán Porque asustirán Al que le calma La soledad Si al acaso nunca Me hubiera dicho Tantas mentiras Pero no estaría Pagando el precio De mi maldad Ay corazón Corazón De cristal Como me arrepiento Delirido Con tanta crueldad De estos sentimientos A corazón Corazón De cristal Cuánto sufrimiento Porque la pura Ella ahora no está Su corazón De cristal Necesito platicar Contigo sinceramente Pues lo que traigo en mi mente Sé que no te va a gustar Tienes rato que tú a mí No me pelas Ni los besos Y es por eso Que aprovecho Este día Para decir Chispa, le voy a irle Ponle, vaya ladro Mi corazón Mi corazón No lo tengo Solo te adoro Por él no ponerme Atención Hoy lo perdiste Todo Has de verme Llorando por ti Pero no te preocupes Por mí A ver dónde me acomodo DJ Julio Yo si me caso a decir primero Con una vida que tenga dinero Con una vida que tenga dinero Yo si me caso a decir primero Con una vida que tenga dinero Abro la puerta a la hora que yo quiero Cierra una chela Le deja al cantinero Abro la puerta a la hora que yo quiero Cierra cerveza Le deja al cantinero Ay, porque el amor es un gran negocio, si la despesa se quiebra el negocio Ay, porque el amor es un gran negocio, si la despesa se quiebra el negocio Música DJ Junior